La diferencia entre vosotros y nosotros es que vosotros no tenéis límite. Tú y toda tu familia sois un pecado, una enfermedad. ¡Maldita sea tu sangre, Blancerdano! Que no quede ninguno. Quieres ser como tú. Por mis muertos que no voy a dejar que se parezca a ti. Ahora me toca comer a mí. Odias a mi hermano. Odias a tu puta familia para allá. Pero a un guerrero sudar y sangrar para mí, para mis compadres... Tú vives de las putas migajas. Y yo te quiero a mi lado. La vida no es el patio de la cárcel, Daniel. Tú la cagaste. Yo resistí. Necesitamos una orden para pinchar los teléfonos de Tomás Guerrero y del bufete de heriarte. Mis dos perros hambrientos, peleándose por mis huesos, por mis putos huesos. Prepárate, porque vamos a ir contra todos. Quiero mucho a mi hermana, ¿sabes? Pero con él siempre viene la mierda y la sangre. Yo seré medio gitana, pero soy guerrero entera. Es todo lo que somos y es todo lo que serás. Esto es una familia.